¡Hola a todos y bienvenidos a Cocina con Carmen! Hoy vamos a hacer una tortilla de calabaza que es súper fácil y rápida de hacer. Además, está riquísima y muy jugosa, con un sabor muy parecido al de la tortilla de patatas. Así que si queréis hacerla, os dejo los ingredientes abajo en la descripción y al final del vídeo. ¡Y vamos a comenzar! Lo primero que necesitamos son 600 g de calabaza. Yo la he comprado en trozos grandes y ahora la cortaré en trozos más pequeños. Una vez listos, los he puesto en un recipiente cubierto con un film. Y pasaré a meterlos en el microondas durante 3 minutos a máxima potencia. Esto lo haré para que la calabaza esté más tierna, pero si queréis podéis pasar a sofreírla directamente. Tras esto, le quitamos el film con cuidado de no quemarnos y continuaremos con la receta. Ahora he puesto 5 huevos talla L en este recipiente y le añadiré una pizca de sal a cada uno. Los batimos... Y continuamos. Seguido pondremos en una sartén que está a fuego medio-alto una cucharada de aceite de oliva virgen extra. Y mientras se va calentando, también pondremos 4 dientes de ajo. Una vez que el aceite está caliente, vamos a añadir los trozos de calabaza. Los mezclamos. Les añadimos un poco de sal. Y dejaremos que se vayan sofriendo, moviéndolos de vez en cuando. Pasados unos minutos, los trozos ya están más tiernos y los podemos retirar. Le quitamos los dientes de ajo y los añadimos junto al recipiente donde teníamos los huevos batidos. Y los mezclamos. A continuación, añadimos otra cucharada de aceite en una sartén más pequeña, que en mi caso mide 20 cm de diámetro. Y dejaremos que se caliente a fuego medio. Tras esto, añadimos la mezcla de huevos y calabaza. La colocamos bien. Y esperaremos que se haga por una cara. Después de unos minutos, cuando veáis que los bordes están hechos y empieza a oler a tortilla, le daremos la vuelta. Para ello, yo uso una tapa y también un recipiente puesto debajo, por si se cae algún trozo o algún líquido. Se vuelve a colocar en la sartén con cuidado. Y le daremos forma con una espátula de cocina, mientras esperamos que se termine de hacer por la otra cara. Tras unos minutos, levantamos un poco la tortilla y si vemos que ya está hecha, la podemos retirar. A la hora de emplatarla, a mí me gusta ponerle un poquito de pimentón dulce o páprica por arriba. Por último, os enseño cómo queda por dentro y ya llegó la hora de probarla. La calabaza adelgaza y si la acompañas con pimentón, mucho mejor. Esta tortilla está riquísima, es muy agradable de comer porque está muy jugosa y con un toquecillo dulce que es que es una ricura. Así que os aconsejo hacer esta receta porque es que os va a encantar. Y ya sabéis, si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a me gusta. Suscribirse a nuestros canales si aún no lo habéis hecho. Por aquí os voy a dejar más recetas de tortillas que están todas riquísimas. Y como riquísimas son las recetas de nuestro libro, Cocina con Carmen, Sabores de mi Andalucía. Que lo podéis encontrar en cualquier librería de España. Un besito y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!